Y con este tema los invitamos a bailar, se llama como la lluvia de la inspiración del profesor Mayo Tilio Lozano, dice Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Y yo, como las plantitas que han ensemillado, están esperando para retoñar Y aunque el tiempo de espera a veces se alarga, se que tu muy pronto a mi volverás Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Música Y aunque el tiempo de espera a veces se alarga, se que tu muy pronto a mi volverás Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Música Y aunque el tiempo de espera a veces se alarga, se que tu muy pronto a mi volverás Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Tu amor es como la lluvia, que a su hora llega y a su hora se va Música 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 Muertos los aplausos para todos los bailadores Continuamos con más alegría, con más ritmo sabroso en esta bonita fiesta Música Música Música